Hay el área de un trapecio rectángulo Trapecio rectángulo es un trapecio que tiene un ángulo rectángulo Y el otro No Cuyas bases miden 70 y 134 Es decir, una base mide 134 La otra mide 70 Y el lado oblicuo 85 Es decir, que esto mide 85 Entonces, ¿cómo saco esto? ¿Cómo saco la altura? Pues este trocito Es 134 menos 70 64 Y otra vez me hago un pitágora 85, 64, X 85 al cuadrado es igual a X al cuadrado Más 64 al cuadrado 85 al cuadrado, ¿cuánto es? 7.225 Igual a X al cuadrado Más 4.096 7.225 Menos 4.096 Igual a X al cuadrado 3.129 Y ahora tengo que hacer la raíz de 3.129 Que es Que todo el mundo lo sabe 55,94 Entonces ya puedo calcular el área ¿Cómo se calcula el área? El área de un trapecio es Base mayor Más base menor Por altura Partido 2 134 Más 70 Por La altura E 55,44 Partido 2 Sí 5.654,88 Metros cuadrados Y son metros Centímetros cuadrados Y son centímetros Y así La alturaura